1885 fue un año prolífico literariamente hablando. El 18 de febrero se publicaba Las aventuras de Huckberry Finn, de Mark Twain, que estaba considerado el Charles Dickens americano. Unos años antes, su novela Las aventuras de Tom Sawyer había constituido un éxito sin precedentes en las letras estadounidenses, y esta secuela volvió a disparar las ventas en las librerías de la época. Pero no fue el único escritor universal en publicar una obra con proyección de futuro ese año. El también estadounidense, pero afincado en Londres, Henry James, lo hacía con los bostonianos, y el francés Emil Zola daba a luz su germinal. En España, Leopoldo Alas Clarín publicaba el segundo tomo de La Regenta, que también describía las costumbres de una ciudad de provincias en la España de la época. El panorama literario se completaba con la edición de Las minas del rey Salomón, a cargo de Henry Ryder Hagar, un escritor inglés victoriano de novelas de aventuras que instauró un género literario denominado Mundo Perdido. Fue un año, el de 1885, en el que se inventó la vacuna contra el cólera. Jaime, Ferrán y Clua dio con el remedio contra una de las pandemias de la época que habían sido especialmente virulentas que en España. Se calcula que cerca de 800.000 personas habían muerto en las grandes ciudades españolas desde el primer tercio del siglo XIX hasta finales de ese periodo, cuando se aplicó la vacuna. Fue el año que vio nacer al general Patton, y en el que se fueron la gran Rosaría de Castro y el rey Alfonso XII llamado El Pacificador, que fallecía a la temprana edad de 27 años víctima de una tuberculosis. El mundo tenía también sus vaivenes. El genocida Leopoldo II, rey de Bélgica, se quedaba con el Congo en calidad de posesión personal, y provocó lo que hoy se conoce como las atrocidades del Congo, que costaron la vida a entre 10 y 15 millones de personas. Y ese mismo año, de 1885, Frank White Maham, compositor americano, nacido en Brooklyn, escribió las notas de American Patrol, una marcha popular que pretende emular una banda militar que se acerca, pasa y se apaga en la distancia. Esta pieza es una mezcla de temas originales y melodías de canciones patrióticas estadounidenses de la época, como Columbia, la gema del océano, Dixie o Yankee Doodle. Se había compuesto para piano, pero luego se hizo un arreglo para la banda de viento, publicada por Carl Fischer en 1891. La orquesta de Glenn Miller la grabó en 1942 en un sencillo a 78 revoluciones por minuto, y hoy la escuchamos en una versión de la orquesta de Enoch Light, para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!